Ya se logró lo que queríamos, que era que vengan. Así que bueno, esperamos que cuanto antes lo puedan arreglar para poder empezar a pasar. ¿Qué pudiste hablar con el encargado? ¿Qué pudiste hablar con el empleado? ¿Cuánto tiempo más o menos le va a llevar a romper y comenzar a construir? Te imaginas, fue la primera pregunta que les hice cuando llegaron hoy temprano, y me dicen que no saben porque tienen que romper para poder ver un poquitito bien cuál es el arreglo. Yo les pedí si era posible a lo mejor acomodar bien uno de los laterales para que se pueda al menos habilitar una mano. Pero también ellos me decían que era bastante complejo porque les complica las tareas. Así que, bueno, en realidad tienen que romper un poco más y veremos a ver qué es lo que ven y cuánto tiempo tarda, ¿no? ¿Pudieron evaluar cuánto es la ruptura, cuánto es lo que tienen que arreglar más o menos? Y mirá, están rompiendo porque quieren ver abajo hasta dónde ha socavado. Por eso cuando la gente preguntaba habilitar una mano o algo, era bastante compleja la respuesta porque en realidad no sabemos bien hasta dónde llega y ellos tampoco. Así que, bueno, esperemos que rompan y que puedan decirnos al menos hoy en la tarde, en algún momento, mañana, bien cuál es la trascendencia, cuál es el tiempo que va a llevar, digamos, cómo va a ser la reparación. Bueno, finalmente es la misma empresa que estaba arreglando los gaviones hace días atrás, ¿verdad? Sí, sí, es lo mismo que vinieron hace rato. O sea, bueno, no solo con los gaviones, sino que habían venido ya hace un mes cuando se planteó al principio lo del puente. Habían venido un par de veces a ver, pero bueno, no llegaba la solución. ¿Lo de los gaviones ya quedó solucionado o todavía tienen que terminar de arreglar ahí? No, 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 entiendo que les falta bastante, pero bueno, mientras no nos llueva ahora tienen el tiempo para arreglarlo. La verdad que no, bueno, no conozco técnicamente, pero me parece que les falta bastante. O sea que, bueno, lo importante es que ya están trabajando, que ya han comenzado y habrá que rogar que el tiempo los acompañe para que puedan empezar a construir el puente rápidamente, ¿no? Sí, sí, yo espero que sí, y desde ya agradeciéndole al gobernador, que bueno, una lástima, la verdad, a todos estos cruces, digamos, pero evidentemente fueron necesarios para que se logra que vengan. Pero bueno, problema solucionado, nos olvidamos de esto, queremos la solución y realmente poder ocuparnos y dedicarnos a otra cosa, porque a la gente de Le Valle faltan muchas cosas por hacer y de eso tenemos que ocuparnos nosotros. Claro. Estos cruces que se dieron en los últimos días, si esta gente hubiera venido antes se hubieran evitado totalmente, ¿no? Sí, totalmente, porque yo lamento mucho algunos dichos de gente de la provincia o de otras personas, porque digo, a ver, plantear que esto es una excepción o una cuestión muy rara, si nosotros venimos avisando el 13 de enero, no puede ser una cuestión excepcional, algo que no se pudo prever. Pero bueno, por ahí me parece que lo que hay que hacer es aceptar, si la provincia llegó tarde tendrá su motivo, se lo entiende, como hablábamos Alejandro en la radio, a lo mejor también hay inundaciones en otro lugar y cosas que complican, pero bueno, avisándonos del 13 de enero, por ahí hay un tiempo para evitar el corte, para ir reparándolo, para yaparlo de alguna manera y que no lleguemos a este momento. Claro. Ya está, ya está, ahora hay que esperar que lo arreglen. Eso te iba a decir, ¿no? Bueno, ahora pedle un poquito más de paciencia a la gente, pero seguramente la gente al ver que se está trabajando, que se está haciendo, seguramente también la gente entenderá el momento y la situación. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Acá nadie pide locura, la gente de Levallo ha tenido una paciencia extraordinaria, convengamos a ver, y sé que la va a seguir teniendo, pero ha tenido una paciencia bárbara, nada que decirle a la gente que tiene, la verdad, una paciencia increíble con todas estas cosas, porque no llegaba a la solución desde hace rato y la verdad que, bueno, ahora creo que todos vamos a estar contentos y hay que mirar para adelante. Esperemos que lo arreglen rápido y ocupemos de otra cosa. ¿Qué se le dice a la gente general de Levallo en este momento? No, bueno, nada, qué sé yo, la verdad que agradezco el apoyo que he tenido de muchos lugares porque han entendido la situación, han entendido, creo que la gran mayoría, que esto no es una cuestión política mía. A mí, la verdad, me interesa bastante poco la cuestión política. Yo estoy ocupado en solucionar el problema de la gente, pero esto sí entorpece el trabajo nuestro, porque en vez de estar dedicados a conseguir otras cosas, estamos rompiendo con este tema, ¿viste? Para poder solucionar el tema del puente, entonces creo que la gente lo entendió y muchos me dijeron, saliste enojado, y sí, y me tengo que enojar porque en realidad a mí me tienen que preocupar mucho, como sí me preocupan los problemas que hay en el pueblo y cuando la gente realmente lo está pasando mal, así que es mi función. Mal estaría que no me preocupe o que no me enoje por estas cosas. Seguramente, bueno, ahora con un poco más de libertad, como bien decías, despreocupándonos de este tema para que se pueda seguir gestionando con tranquilidad, ¿no? Sí, en realidad nosotros no paramos de hacerlo, pero es cierto que quita horas a una, quita cabeza para pensar en otras cosas, que uno está con estos temas, digamos, la verdad nosotros tenemos que estar abocados a otra función, pero bueno, son cosas que pasan, la verdad que nos han pasado varias, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el incendio del hogar, qué sé yo, varias cosas que hemos tenido desde que comenzamos, la verdad que es una más y, bueno, nada, que se arregle y seguir con otros temas que son los que tenemos que hacer en el pueblo. Gracias.